La grandeza de un país está en la fortaleza de sus raíces. De sus ideas y su diversidad que llenan de prosperidad los campos. Imagina todos los paisajes que existen reunidos dentro de una misma frontera, en un mismo lugar. Su viento frío te regala abrazos cálidos que reconfortan el alma. Imagina, siente y vive. Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2013